¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carlos! ¿Con qué cámara, profe, un reto? Con esa la esperamos, el punto de contacto ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra si pide? Esta Carlos ¿A qué velocidad primero? Carlos, escuchas Carlos Carlos ¿A qué velocidad le mostramos primero? A 50% Carlos Te habla Adilio Carlos Carlos Escuchame Te recomiendo Office Review por Potencial Tarjeta Roja Hacé la señal Carlos Carlos Recomiendo una revisión Carlos Ahí viene Con ese premio Ojo, ahí la Que no se apegue Es blanco 7 El número S El 7 Ojo ahí lo de la banca Charle Lo de la banca Charle Lo de la banca Charle Lo de la banca Su decisión inicial ¿Cuál fue? Tiro libre directo Tarjeta amarilla para quién, juez? No, fue por una antes Ok, te voy a hacer un looping corto Y te voy a mostrar el punto de contacto Del jugador blanco Que hace sobre la pierna del jugador rojo Mira Observa Observa ¿No tienes otra? Muy difícil Sí, tengo Dale la otra Esta Ahí está No, la otra La otra Esa El punto de contacto Eso, eso Dale atrás Atrás El punto de contacto El punto de contacto El punto de contacto Observa Viene todo el peso de su cuerpo Le pisa con el pie No tiene ningún asesplendimiento Sí, correcto Fuego brusco grave Ok Ahora te voy a mostrar velocidad normal Te voy a mostrar Dale velocidad normal Ya Listo Ahí Ahí está ¿Cuál va a ser tu decisión? Ya, ok Yo hago mi decisión Voy con Falta para los ojos Y tarjeta de ojos para el Celeste del número 7 Ok Ok, correcto Fuego brusco grave Correcto Correcto El número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Un minuto Diez Un minuto Diez Siete Siete Ven Siete 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 Siete